¡Suscríbete! Unos cerca de 800 familias de Los Ángeles se vieron beneficiadas hoy cuando les entregaron cajas con despensas que incluían, entre otros productos, fruta y vegetales enlatados, arroz, frijoles y pasta, lo que indudablemente representa una gran ayuda. Un orgullo a ayudar a toda la familia que necesita algo para la acción de gracia, que no tiene nada que comer, juguetes para sus hijos y están todos muy agradecidos. Por los niños y por agarrar todo esto gratis en estos tiempos, está muy bien. Un poco difícil, pero ya con esto ya tenemos para la cena, si Dios quiere. La entrega de cajas fue sostenida por las organizaciones Feed the Children y Salvation Army desde la una de esta tarde.